Muy emocionado por tener esta infraestructura acá en casa y sé que a muchos chicos ahora les va a servir muchísimo para comenzar y vamos a tener grandes exponentes a nivel nacional. Muchas federaciones del sur de Brasil, de Paraguay, de otros lugares de Sudamérica ya han pedido factibilidad para poder enviar sus nadadores olímpicos a entrenar en una pileta de estas características acá en la provincia de Misiones. Cada peso con un vertigo en deporte está ahorrado 10 de salud. El tejido social mejora y eso no tiene precio. Las verdaderas políticas de Estado son atemporales. Vos tenés que pensar inclusive en aquellas personas que ni siquiera existen. Mirá que yo fui a muchas provincias a recorrer las diferentes piletas e infraestructuras que tienen los diferentes ministerios y no hay ninguna como Misiones. Ninguna. Ustedes puedo asegurar. ¡Nos vemos! ¡Si programme! ¡Sí! ¡A quinta China multidémica!